En mi casa la caza pues se vivía por todas partes, mi padre era cazador, empezó a sacar a mis hermanos mayores, siempre con arreglo a la legalidad más absoluta, o sea, hasta que no tenías la edad para tirar, no podías cosas, me parece muy bien, ahora... Buenas tardes a todos, de nuevo un podcast junto al fuego, ya no sé ni las ediciones que llevamos porque está cogiendo esto un ritmo que estoy la verdad encantado, con los invitados, con la predisposición y con el buen hacer de todas las personas que vienen aquí a enseñarnos y a cultivar un poco el conocimiento de la naturaleza, la caza, la conservación y sobre todo del mundo rural que al final conecta todas estas actividades que he mencionado anteriormente. Y hoy pues la verdad que voy a decir que puede ser el podcast que más ilusión me va a hacer realizar porque es un sueño hecho realidad, la verdad que el poder estar aquí sentado con la persona que voy a presentar ahora, que no voy a decir todavía, de verdad me llega a orgullo el pensar que si crees en las cosas puedes llegar a conseguirlas, obviamente con trabajo, esfuerzo y pasión, pero bueno, pues después de muchos años y que le conozco de hace tiempo habiéndome acercado siendo un niño, pues estar aquí en frente de Juan de Libes es un orgullo, y bueno, pues Juan, te voy a presentar, biólogo, no sé si doctor, llegaste a hacer... No soy doctor, he hecho la tesis doctoral y no la he leído, os lo contaré más tarde, una de las espinas más grandes que tengo clavada de mi vida. Y bueno, pues Juan, le llamé el otro día para ver si tenía un poquito de hueco para venir al podcast y poder transmitirnos su conocimiento, y bueno, pues charlar un rato con él en este podcast, y bueno, pues sin más dilación presentar a Juan de Libes. ¿Qué tal Juan? Fenomenal Ignacio, creo que eres un exagerado, nos conocemos desde hace tiempo, yo creo que algunos de tus primeros pasos los diste conmigo también, que me llamaste y estuvimos juntos y charlamos y salimos y me hizo mucha ilusión, no hemos perdido esa amistad, y me encanta que nos volvamos a ver ahora ya consolidado como un grandísimo profesional, pero has exagerado un poco a la hora de presentarme, pero vamos, yo estoy muy bien y me encanta ver que tú también. No, bueno, es que realmente si me pongo a mirar hacia atrás, te conoce un niño de 8 años sonriendo, viendo a Juan de Libes en un stand en cinegética, 5 años después o 7 años después voy a las oficinas de caza y pesca a presentaros un documental, no lo podéis emitir porque no da la talla, pero me dices, es fresco, me gusta lo que haces, por favor siga haciendo estas cosas, lo cual me motivó a continuar haciéndolo y pues que de verdad me encanta poder estar aquí hablando con él. Te cuento ahora que llevo jubilado varios años pues alguna interioridad, recuerdo con tu documental, vamos a ver, yo en caza y pesca era el cazador, el tío que valoraba las grabaciones difíciles y demás y auténticas, y por otro lado estaba la parte televisiva, los que solo sabían de televisión decían, no, no, no estás desenfocado, digo, pero si es que es un lobo en la cama que no lo ha grabado nadie en España, aunque esté desenfocado hay que emitirlo, y no, 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 nunca, eso no podemos. Entonces tuvimos con tu, que me encantó, porque era de cazador, claro, era de chico, cazador de verdad, hombre de campo, con todo el mérito que ello conlleva, que es muy alto, y la parte televisiva, una vez más, porque se ponían enfrente de mí muchísimas veces, pues discutimos. No, bueno, pero es normal, o sea, lo que es, es, oye, que uno no te sienta mal, sino que aprendas de ese no para mejorar y seguir para adelante. O sea, eso lo tomé como un aprendizaje y me sirvió pues para poder estar aquí sentado, ni más ni menos. Pero Juan, que si no me pongo aquí de fanguer a tope, preséntate, por favor, y que la gente pues te pueda conocer. Bueno, pues soy un vejete ya, tengo 68 años, nada más y nada menos, una barbaridad. Yo antes cuando decías que te conoce todo el mundo, buf, empiezo, no estás de acuerdo con ello, y es que es normal, es que es normal. Me jubilé hace siete años ya, y entonces llego a muchos sitios y hay gente, mucha gente que me conoce, pero mucha que no. Y incluso cazadores y tal, y te sorprende, piensas, joder, si yo me he dedicado toda la vida a divulgar la caza y la pesca en revistas, en tele y tal. Y no te conocen, claro, pero no te conocen porque llevas siete años ya parado y eres bastante mayor, entonces conocen a los chicos más jóvenes, a vosotros, y tal, y a ti no, y tal. Bueno, pues nací en Valladolid, mi padre, que eso, hay gente, mira, mis hijos se resisten mucho a decir que son nietos del escritor Miguel de Libes. Y yo, bueno, les digo que ni se, ni presuman de ello, ni se avergüencen. Es que casi se avergüenzan, se lo noto yo, casi les da como vergüenza y tal y cual. Yo estoy orgulloso, claro, de ser hijo de mi padre. Casi toda mi vocación me viene de él. Mi padre era un gran amante del campo y nos lo insufló a todos los hermanos. Le encantaba cazar y pescar, que eran dos formas de conocer la naturaleza y amarla. Para los que no entienden la caza, eso les chirría. ¿Pero cómo vas a cazar y amarla? Perfectamente. O sea, son dos caminos, la caza y la pesca, para conocer y amar la naturaleza. Y eso me lo transmitió mi padre, a mí, probablemente a muchos hermanos. Somos siete hermanos, de los cuales cuatro fuimos biólogos. Y yo estudié, quizá por inercia, porque mi hermano mayor Miguel estudió biológicas, mi hermana Ángeles la siente biológicas. ¿Y yo qué hago? Hubo otros dos por medio, que mi hermana es filóloga y mi hermano Germán es catedrático de arqueología, de prehistoria, muy cazador también, Germán. Y llegué yo, pues, biológicas también, un poco por inercia y tal. Entonces, hice la carrera muy bien, las salidas no eran tan fáciles. Y cuando llevaba ya siete años trabajando en lo que me has comentado al principio, en mi tesis doctoral, que le hice de los topillos campesinos, de las plagas, que nunca hubo. Fijaos cómo ha cambiado todo. Igual que no había corzos y se ha llenado de corzos la mitad norte y centro ahora de la península ibérica, el topillo campesino este era europeo. Había unos poquitos en las cordilleras españolas, pero en la llanura castellana ni uno. Y ni uno, pero solo estudié yo, mi hermano Miguel, que es biólogo mayor que yo, y de pronto un año íbamos cazando mi padre, mis hermanos y yo, y lleno de ratones que cruzaban, ya cogimos alguno y tal, y de rapaces que lo estaban cazando, pero nocturnas y diurnas delante de nosotros. Había tantos que estaba lleno de lechuzas, de búhos, pero de día cazándolos, y milanos, ratoneros, cernícalos. ¿Qué pasa aquí? Pues una plaga de topillos. Anda, son topillos campesinos. Mi hermano, que había hecho trabajos de alimentación de lechuzas, puede saber muy fácilmente que comen una lechuza cogiendo las egagrópilas, que como sabéis son unas bolitas de pelos y huesos que no pueden digerir, se comen el ratón entero, entero, plom, y expulsan una bola al cabo de varias horas en la que está el cráneo, el esqueleto y el pelo. Y con el cráneo, si aprendes, que yo aprendí, claro, en España hay, a lo mejor, casi veintitantas, treinta especies de micromamíferos. O sea, que la gente cuando habla, el ratón, los ratones, no, hay muchas especies. Hay muchos ratones. Muchísimas, lirones, topillos, ratas de agua, topos, de todo. Entonces, por el cráneo puedes saber exactamente la especie. Es decir, estudiando lo que comían las lechuzas, mi hermano analizó miles y miles de presas de lechuzas encontradas en egagrópilas. Era muy fácil, porque te ibas a un campanario y a lo mejor cogías un saco de egagrópilas que eran seis mil presas, seis mil ratones que se habían comido. Y puedes ver qué especies de agrópilas. No existía el topillo campesino. O sea, llegó como... ¿Es el que hace una especie de montañita de así...? Este menos son parientes. El que hace montañita, que en mi época era del género pitimis, ahora es un topillo un poquito más de hábitos subterráneos. Y el campesino no es tan subterráneo, aunque hace agujeros, pero se le ve muy bien porque hace como caminos en la hierba y se anota muy bien. Y hiciste la tesis de... Total, que hice la tesis sobre el topillo. Me gustó mucho. Todo lo que estudié, quizá me faltó algo más de asesoría. La escribí y a falta de que mis dos directores que tenía tesis vieran los capítulos que había escrito, me ofrecieron ser director de trofeo, el director que había de la revista. Era un señor mayor, Pepe Medina, se jubilaba y total, que al principio dije que no, que... Hombre, yo ya escribía en revistas de caza. Me encantaba cazar y pescar, me encantaba. Yo escribía y dije que no porque era bajarme del tren de la investigación. Teóricamente estaba trabajando en Madrid, en el Museo Nacional de Ciencias Actuales, que dependía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y dije que no. Total, que cuatro meses después me lo volvieron a ofrecer, esta vez además con el señuelo de un viaje a Sudáfrica, en el que a lo mejor podía hasta tirar un impala y tal, que lo maté. Y ahí piqué, piqué totalmente y bueno, me he arrepentido nunca jamás de mi versión periodística. Yo creo que realmente no es necesario, ¿no? Al final el conocimiento está dentro, no un papel te va a hacer más o menos. O sea, creo que sigues siendo igual o más doctor ahora que sin tener el título de... Sí, hombre, es una pena, pues es igual que si estudias la carrera cinco años y o sea, se te olvida ir a por el título y no eres abogado, no eres biólogo, no eres, yo qué sé, periodista, que sería una... Decir, joder, me ha hecho por un despiste de última hora, no lo soy. A ver, me fastidia, pero no me... No cambia la película. Eso tampoco me mata porque es que la hubiera leído. ¿Qué pasó? No, me acordé, bueno, la intenté leer, me habían caducado los cursos de doctorado, tenía que volverlos a hacer, me negué a hacer, bueno, total, pasó el tiempo, no me arrepiento de nada, pero hombre, que sí, es una espinita que tengo. Entonces me he dedicado toda la vida, me has dicho que me presentaré, llevo ya medio podcast, me he dedicado toda la vida al periodismo de caza, pesca y naturaleza, que me ha encantado, he sido un súper privilegiado, he estado 13 años en la revista Trofeo, y luego en la televisión empecé por Seasons, el canal Seasons, que era un canal europeo de caza y pesca, muy interesante un proyecto, y me contrató la empresa francesa que llevaba Seasons, y luego cuando Seasons terminó, he estado otros 16 o 17 años en caza y pesca, donde yo y mi equipo y tal, y además puedo decir una cosa, que bueno, para mí es muy importante, que empresarialmente los dos proyectos que he llevado, televisión y revista, han ido bien siempre, han ganado bastante dinero los dos, es que claro, es un desahogo grande el poder trabajar diciendo, bueno, vas bien y tal, le hago lo que me guste, me voy de vieja y tal, sabiendo que tu negocio funciona, va muy bien y tal, entonces como somos un mundo pequeño y yo siempre he sido amigo de todos mis compañeros, de otros canales, revistas y tal, pues sé que no es lo habitual, que las cosas vayan bien y se gane dinero con esto y tal, entonces yo he tenido suerte en ese aspecto y además de hacer todo lo que me gusta, que me ha encantado y he podido viajar y he podido aprender, además es que tengo una vocación, no sé, yo lo llevo en las venas. No hace falta que lo digas. No, pero si me preguntáis, vamos a ver, quiero ir a cazar a Siberia, a la península de Kamchatka, o a pescar, dime qué puedo cazar o pescar allí, os puedo hacer, escribir un artículo o de Kamchatka o de Uruguay o de Nueva Zelanda o de donde me digas o de Laponia, me lo sé, lo he ido almacenando en mi cabeza porque me interesaba todo eso y tengo un mapa de la distribución de las especies, de lo que hay allí, de cómo se caza allí, de cómo se pesca allá y porque me gusta, me ha gustado siempre y encima lo he podido visitar y ver y tal, entonces, bueno, pues ha ido muy bien. Me he jubilado muy pronto, demasiado pronto. Tienes mucho que aportar todavía, ya es lo que te dije el otro día. Pero los siete años llevo jubilado, es que digo que hago lo mismo que hacía antes ganando dinero, pero ahora trabajo casi lo mismo perdiéndolo, porque, no, lo de perdiéndolo lo digo en broma, si lo hago es porque me apetece hacerlo, estoy todo el día dando charlas aquí, allá, no sé qué, yéndome al premio de tal, a las jornadas de tal, a la feria de no sé dónde, bueno, todo eso, siempre al estar jubilado no te lo paga tu empresa, a veces me pagan parte de los gastos, pero muchas veces los pago yo encantado, porque quiero hacer eso y tal, pero que casi, casi estoy muy activo, trabajo no tanto como antes, pero de cara al sector de casi de pesca y tal, casi, casi tanto, no hago cosas de televisión ni de revista, pero de imagen, ir por allí, de charlas, casi tanto o sin casi como antes. El sector te lo agradece, y cuanto más años puedas estar por aquí, mejor, porque creo que lo que te dije, que tienes todavía mucho, mucho que aportar, y que la gente al final se ha creado oyéndote, Juan, y viéndote, yo el primero, y yo hablo por a lo mejor muchos de que al final hacía falta esa persona que te introdujese las cosas de una manera didáctica, amena, que te interesase y que encendieses el canal diciendo, ostras, qué guay, a ver dónde se ha ido esta vez y qué me va a enseñar y qué voy a aprender, entonces, bueno, pues eso, que no lo pierdas, Nacho, porque... Bueno, me encanta que me digas eso, o sea, yo eso no lo sé, eso me estoy hinchando ahora como un globo de contento y orgulloso, pero si tú me lo dices, por supuesto que lo creo, algún otro amigo también me lo ha dicho, y bueno, pues me gratifica muchísimo, porque después de hablar tanto y de chupar tanta cámara, a veces pienso, a veces yo, como todo el mundo, no tengo las cosas muy claras, entonces, a veces dudas, lo habré hecho bien, lo habré hecho regular, lo habré hecho peor de lo que me imagino y tal y cual, entonces, recibir comentarios como he hecho yo me animo. Bueno, es que creo que ha sido siempre natural y no has hecho nada más que ser Juan de Libes, y no eres ningún personaje, eres igual de la vida real que la televisión, por lo tanto, creo que ese es el éxito de que sigas siendo y aportando a todo el sector. Pero Juan, como divulgador, que por ya cerrar el tema del biólogo, ¿cuál es el proyecto o algo que hayas hecho que más te sientas como orgulloso de haber aportado? Porque al final, como cazadores, ¿no? Al final hay que contribuir. ¿Te refieres a eso? ¿A como periodista? Sí, como periodista. Que es lo que ha sido mi oficio. Bueno, estoy muy satisfecho de las dos cosas que he hecho, de dirigir una revista, he aprendido muchísimo, me ha encantado, el periodismo de papel, de revista y tal, me ha encantado. Yo creo que aprendí, me hice más experto, fíjate, en periodismo, quizá también mi padre, que había sido periodista y director del norte de Castilla, y a mi padre le ofrecieron dirigir El País, lo dudó. Bueno, os cuento una historia que probablemente, bueno, sí que se ha contado, que lo sabe poca gente, pero es divertida. Cuando salió El País, pues un periódico, tal, no sé, le ofrecieron ser el primer director. Él estaba en Valladolid, dirigía el norte de Castilla, el periódico de Valladolid, y se acaba de morir mi madre, que para él fue un palo, bueno, para todos, pero para él definitivo, definitivo. O sea, entonces estaba muy deprimido, muy hundido y tal, y en El País, muy listo, macho, para engancharle, le pusieron el señuelo de un coto de caza en Toledo. Toledo era la bomba, entonces había todas las perdices de la tierra. Entonces yo, que era un niño, bueno, yo tenía 17 años, así, un coto de caza en Toledo, yo intentando... Por favor, cierra, acepta, acepta, o sea, acepta, por favor. No aceptó, estaba muy arraigado a su tierra y demás, y no aceptó. Entonces, bueno, yo me ha gustado mucho ser director de Trofeo, he aprendido mucho. En televisión, me ha encantado también, me ha parecido otra forma de hacer periodismo, pero muy parecida, una forma también de manifestar tu propia personalidad hacia afuera. O sea, es una cosa muy bonita cuando tienes un medio, pues, ofrecer lo que piensas, ¿no? Tu filosofía de la vida, de la caza, de la pesca, plasmarla tanto en una revista como en un canal de televisión. Entonces, bueno, en eso tenía también posibilidades de fracasar. Os cuento otra historia que poca gente sabe. Cuando dejé el Museo de Ciencias Naturales y acepté la oferta de Trofeo, mi padre me preguntó, ¿te vas a una revista de caza, cabrón? Era un cambio. ¿Y qué piensas hacer? ¿Qué línea editorial vas a llevar? Y yo, pues, mira, yo soy biólogo, creo en que hay que ser muy respetuosos con la naturaleza, quiero concienciar a los cazadores para que sean conservacionistas, respetuosos, y, bueno, que hacen con más sensatez que lo que se ha hecho hasta ahorita. Mi padre, muy, muy diplomático, nos conocíamos muy bien. Yo le vi la cara, digo, uy, madre, está pensando que por ese camino me voy a estrellar, pero no me lo quiere decir. Y tal, no me dijo nada. Bueno, muy bien. Yo sabía que no. ¿Tú sabías que no le había gustado? Y luego el pobre me felicitó siempre mucho. Y esa línea editorial de caza y conservación, lo de trofeo caza y conservación, lo puse yo, el subtítulo y demás. Luego, otra de las horas, estaba hablando hace poco en la Universidad de Córdoba, entonces había muy pocos proyectos universitarios de apoyo a la caza. Y poco a poco comenzaron a surgir. Surgió el IDEC, el Instituto de Recursos Cinegéticos de la Universidad de Castilla-La Mancha. Surgió la unidad, que es parecida de investigación, recursos de caza y de pesca de la Universidad de Córdoba. Y hubo muchos más personas, científicos, trabajando para hacer una caza y una pesca sobre todo más sostenibles para cazar más científicamente, más rigurosamente. Y yo me ocupé, eso me enorgullece mucho, de convencer, como yo procedía del mundo de la ciencia, los siete años que estuve en el Museo de Ciencia Natural, me sirvieron para eso. También no publiqué mi tesis, pero algún trabajo científico con otros autores y demás, sí que publiqué. O sea, aprendí lo que era la ciencia y a creer en ella, pues yo convencí a todos los científicos de España que estudiaban, investigaban temas de caza y pesca a publicar una versión de divulgación en trofeo. Y lo hicieron todos. Además, encantados, porque ellos nos reconocían cuando escribes un artículo científico en inglés, en la revista americana, no se entera nadie, nadie, ellos, es una cosa para científicos. Entonces, es esencial una para la gente real que lo lea. Entonces, desde entonces hasta hoy día, que yo ya estoy muy lejos de trofeo y no tengo nada que ver, pero me consta que la gente que investiga sobre temas de caza lo publica en trofeo. O sea, encantados. Entonces, eso me, sí, me enorgullece y me deja bastante satisfecho. En caza y pesca y en seasons ya no era posible que publicaran, pero yo sí que intenté, siempre que sabe que había un proyecto científico vinculado con la caza con la pesca, entrevistarles y que nos contaran lo que hacían. Qué interesante, Juan, de verdad. Yo estoy así, digo, pobre, bebe agua, porque es que voy a aceptar hablando. Oye, hemos hablado un poco en general, pero ¿cómo sería tu fase de cazador? O sea, cuando te iniciaste, obviamente te inició tus padres, tu familia, pero ¿y cómo ha sido tu recorrido? hasta llegar hasta caza y pesca, porque ha habido mucho, entre medias, ¿o no? Como cazador, me hablas de mi periplo ya no profesional. Eso es como cazador. En mi casa, la caza pues se vivía por todas partes. Mi padre era cazador, empezó a sacar a mis hermanos mayores, siempre con arreglo a la legalidad más absoluta, o sea, hasta que no tenías la edad para tirar, no podías. No podías cosas que me parecen muy bien. Ahora escucho a veces mi hijo con ocho años ha matado un cochino, hombre, pues eso es un... Está muy mal. Morraleros, primero morraleros. Primero morraleros. Yo fui de morraleros, pero además me obligaba a portarme bien o a sacar notas media de ocho. Yo no sacaba media de ocho ni a tag. Entonces ya como a mi padre también le apetecía llevarme, decía, bueno, ha sacado 7, 25, pero ¿cómo has ayudado a tu madre a recoger y no sé qué y tal? Igual te voy a llevar este domingo y tal. No dormía esa noche. Yo recuerdo una de las impresiones más gratas de mi vida, las llegadas, cuando yo tenía ocho, nueve, diez, once años, las llegadas de mi padre y mis hermanos de caza los domingos, yo lo esperaba desde la hora de comer, bueno, ya las cuatro, las cuatro y media, las cinco, las seis, Tienen que estar por llegar y llegaban, y llegaban, y era el olor, me acuerdo del olor, a pólvora, a pólvora, a los morrales, claro, los cartuchos, entonces era otra pólvora que olía, a mí me encantaba, la pólvora de ahora no huele así, los morrales, las piezas de caza, o sea, era un olor característico, entonces yo estaba toda la caza, tú mirándola ahí quieto, como la traía, mi padre valoraba mucho lo que se llevaba a caza, bueno, siempre se repartía, o sea, la caza menor en mano, que es lo que practicaban, pues si eran cuatro y se mataban 25 piezas, pues se hacían cuatro lotes, lo más equitativos posible, luego se sorteaba dedos, cada uno sacaba, y el primero elegía el primer lote, el segundo, el segundo, y a mi padre le importaba mucho, 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 porque en mi casa se comía caza menor dos veces a la semana, mi madre la guisaba maravillosamente, nos encantaba a todos, la perdiz, la liebre, el conejo, la torcada, y tal, pero aquellas llegadas los domingos por la tarde, con el olor a pólvora, a las piezas, a los macutos manchados de sangre, a todo, era un olor característico, yo sacando, a ver, en esta hay dos conejos, y tal, mira que liebre más grande, mira, anda una becada, y tal, o sea, bueno, era para mí, o sea, él no va más, y bueno, cuando mi padre me empezó a sacar, recuerdo no dormir, no dormir la noche, pero no dormir de verdad, o sea, no es de eso que se dice, o sea, no pegar ojos, o sea, estar unos nervios tremendos. ¿Qué va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Mañana? ¿Dónde me va a tocar? ¿Dónde voy a ir? ¿Voy a llevar yo? ¿Le voy a sujetar la escopeta? ¿No? Tal, vamos a tirar. Recuerdo la primera liebre, la primera pieza de mi vida, que fue una liebre, tirábamos con una escopeta del 16, de un cañón, monotiro, monotiro, con un cañón larguísimo, me acuerdo, era tan largo, que a veces tirabas a lo mejor una tórtola, una torcaja en media veda, posada a 60 metros, 70, ¡boom! Y caía, porque es que debía concentrar muchísimo el tiro. Todos los hermanos empezamos con la escopeta, que era bastante buena, y maté mi primera liebre con esa escopeta, y recuerdo perfectamente la primera perdiz, que tardé dos años o así más en matarla, y me acuerdo, en un monte cerrado de encina, me salió muy bien de los pies de culo, tiré, vi las plumas y tal, y tenía una perra seter llamada Dina, cayó en un sitio cerradísimo, yo, ¡Dina, Dina! ¿Quién se van a pensar que me lo he inventado? Escuchó el tiro, yo sabía que era mejor que entrar a la perra, antes que meterme yo a bucear, y entró la perra, yo con un ataque de nervios, y ya salió la perra con la perra en la boca, casi me desmayo, me acuerdo, es verdad, que me temblaban las piernas, me temblaban las piernas, mira, leyendo hace poco la autobiografía de Charles Darwin, el maestro de la evolución, que era súper cazador, es precioso, esa autobiografía, o sea, la he escrito él, no se la ha escrito, dice, mira, dice él, dice, no creo que hubiera en el mundo ningún joven con la afición que tenía yo a la caza, y la ves que dice, la primera becacina que maté, dice, me temblaban tanto las manos, que no podía recargar la escopeta, del temblor de manos de los nervios, dice unas frases Darwin sobre la caza que te echas a llorar, te emocionas, preciosas, a mí me pasó lo mismo, me temblaban las manos, bueno, a partir de ahí, pues, no, ha flaqueado mi afición a la caza, hasta hoy día, absolutamente nada, lo que hacíamos era la cuadrilla familiar, que éramos los hermanos, mi padre, y mi tío Manolo, hermano de mi padre, que era muy gordo, muy gracioso, era divertidísimo, y sabíamos juntos, la cuadrilla, la cuadrilla, siempre juntos la cuadrilla, bueno, y hubo épocas, siempre caza menor, en Valladolid, entonces no había ni un solo animal que no fuera de caza menor, pero ya hicimos nuestros pinitos también por Castilla-La Mancha, por otras autonomías lejos y tal, y muy bien, y ya con veintipico años, a mí empezaba a haber jabalíes y tal, y me interesó la caza menor, a mí y a mi hermano Adolfo, más pequeño que yo, a mi hermano Germán, es un poco mayor, nunca le interesó más que la perdiz, la perdiz sobre todo, la corní, le gustaba la perdiz, llegaba a la media vez y no salía, pero, ni para ahí, y es un perdicero, no, es un perdicero puro, que bueno, puro, y, y en cambio a Adolfo y a mí nos gustó la caza menor, entonces, el mayor, entonces nos compramos rifle, ahorrando mucho y tal, empezamos a ir a alguna montería, empezamos a haber corzos, empezamos a ir a los corzos y tal y cual, y me hice muy cazador de, de caza mayor, más que monterías grandes, sobre todo monterías comerciales, nunca me han gustado, han sido pequeñas batidas de pueblo, de gente auténtica, en Sedano, Norteburgo, donde tenía mis padres, una casa donde pasamos la infancia y demás, allí maté mi primer jabalí, también me temblan las, las piernas, e hice algunas cosas, le maté ojeando, era una cuadrilla de, ¿te acuerdas? Bueno, entonces no había, no existía, era una cuadrilla tan pequeña, estaríamos cazando siete personas, dos ojeábamos, y el resto estábamos puestos con escopeta, todo el mundo, y jabalíes, en el 90% de las batidas, no salía ninguno, porque había muy poco, no salía ninguno, y en esta había un perrillo pequeño, con lanas, pero un perro, pues, que como un yorsa, o algo así, de ese tipo, o sea, que no era de caza, ni de, se llamaba el Johan, me acuerdo, por Cruyff, por Johan Cruyff, el Johan, pero el Johan era muy bueno, macho, como ladraba el Johan, es que era muy probable que hubiera jabalí, y yo, ojeando, escuchaba lejos al Johan, estaba ladrando el Johan, estaba ladrando el Johan, y después de haber, entonces, me acuerdo, era un páramo, un monte de carrascas, precioso, del norte de Burgos, y en el páramo, había como una grieta de rocas, como un cañoncito pequeño, a lo mejor tenía 15, 20 metros de profundidad, nada más, y yo iba por encima del cañoncito, y me dije mismo, vete pendiente, no vaya a salirse algo, y efectivamente, de pronto casi se me para el corazón, porque yo había visto tres jabalíes en mi vida, un cochino, que venía al trote, por el cañón, a salirse, y ahí estaba, yo llevaba una superpuesta, y llevaba postas, en el cartucho de abajo, que era legal, perfectamente legal, y una bala arriba, entonces me acuerdo, que le tiré, claro, era una trampa el cañón, porque era todo roca, entonces tenía curvas, entonces le tiré corriendo, y yo creo que le adelanté el tiro, claro, si es en una carrasca de encina, lo matas, pero si se tapa de atrás en la roca, no, entonces, ¡pam!, tiré, se paró el ruido que hacía, se paró todo, un silencio, yo pensé, le he matado seguro, no le había tocado, y salió como una locomotora, de culo, hacia atrás, tapado además, y ¡pam!, le tiré el segundo, y del segundo, me dio la impresión, de que caía, y vi una pezuña, que se movía, bueno, bueno, metí otra posta, que tenía, y tiré la pezuña, al final no tenía, ni una posta, de las dos que tiré, pero el balazo perfectamente colocado, el balazo bien, y bueno, casi, casi me da algo, me hice muy cazador de corzos, durante 15 años, o 20, cacé mucho corzo, viví toda la época, desde que no había casi, hasta una época de gran abundancia, en la que me podía haber resarcido, de los pocos que había cazado antes, pero nunca he sido muy carnicero, nunca me ha gustado, sobre todo en caza mayor, ni en menor, matar demasiada cantidad, ¿sabes? No, nunca me ha gustado, entonces, aunque tenía precintos, hubo sitios que había años, decía, mira, ya he matado mucho, bueno, cada año no quiero matar más, disfruté mucho, hablé en pasado, porque he cazado sobre todo en el Cantábrico, y ahora como los corzos tienen el gusano, mata sobre todo a los machos más viejos, el gusano, hay pocos, son pequeños, desde hace 8 o 9 años ya no los tiro, a los otros no, no, los corzos no los tiro, hay mucho venado, intento tirar ciervos y los corzos les... Les dejas tranquilidad. Y de todo esto que nos has contado, bueno, yo me voy a lanzar a la piscina, voy a intentar decir cuál es tu especie favorita, en menor y en mayor, voy a decirlo primero yo, a ver si acierto, en menor creo que la perdiz, y en mayor voy a decir el jabalí, no sé si aceptado. Yo creo que en menor aciertas, de todas, todas, me gustan mucho las acuáticas también. Ah, mucho, que bonitas. Aciertas acuáticas me parece una maravilla, y por desgracia, no la puedo practicar, es dura, levantarte a las 4 de la mañana, ir, si no le has cavado ya un agujero, a lo mejor con un badeador, que al final es un agujero de barro y agua, meterte dentro, poner tus cimbeles, a lo mejor a 5 bajo cero, tus patos, y esperar a que pase algo, lo pases. Es una maravilla, es una maravilla, y muy dura, pero, pero, es que no se puede practicar, ya está medio prohibido, en casi todas partes. Bueno, me acuerdo en la Comunidad de Madrid, cuando estaba en trofeo, que participé en la orden de veda varios años, y llegaba el consejero, bueno, supongo que os parece bien a todos, las acuáticas las hemos sacado de especies de caza, y yo levantaba el mar, y yo, a mí me parece mal, fatal, saca la perdiz antes, que tiene más problemas, las acuáticas, la mayor parte, van a ver real, y demás, no tiene ningún problema, y tiene mucha defensa, además, o sea, bueno, no sé, las acuáticas me encantan, pero la perdiz, si hay que decidirse por una, es la perdiz. Esto es cuando te dan a elegir una especie para cazar el resto de tu vida, pues, a nivel menor, y a nivel mayor. Y a nivel mayor me lo pones complicado, sí, el corzo fue durante mucho tiempo, mucho tiempo, especie bastante predirecta, el rebeco me encanta, o para ser caro, rebecos, bueno, he cazado unos cuantos, pero la altísima montaña, bueno, pues, no es el terreno en el que yo me muevo ahora, estoy en montaña bastante alta, donde podría haber rebecos, pero no hay, entonces, quizá por eso, es bastante caro, también cazar rebecos y tal, luego me gusta comérmelo que cazo, y el rebeco tiene menos tradición culinaria, aunque, está bueno, los dos últimos que mató, uno con arco y otro con rifle, me los comí los dos, y están muy buenos, claro que sí, es que es una, es que saber prepararlo, alinear un tipo de carne, y quizá también has dado, quizá, no te lo sé decir, porque no lo sé ni yo, pero quizá también has dado mucho en el clavo, y en el jabalí, he aprendido muchísimo, me hice, siempre hice esperas, pero me hice muy esperista con arco, porque, entonces, los siete, ocho, nueve últimos años, he pasado mucho, 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 más o menos he tenido tiempo, he puesto cámaras, he aprendido mucho, mucho de las esperas, es una barbaridad, y, bueno, es un animal tan inteligente, es apasionante el jabalí, es más inteligente, te voy a decir, que algunas personas, o que muchas, podría ser, podría ser, pero, es un, un animal súper resiliente, aguanta todo, va a estar ahí siempre, y, bueno, aunque es muy duro, ahora toca darle caña, porque, yo me baso en un trabajo europeo, que hay de 2017, de 17 países europeos, que analizan cómo declina la población de cazadores, cada vez menos cazadores, y cada vez más jabalíes, entonces, al final, son científicos o no tienen nada que ver con la caza, científicos de universidades, dicen que la expansión del jabalí en Europa, o sea, es un problema con la peste porcina africana, con muchos problemas sanitarios, tan grave, que la caza dice que ya es insuficiente en Europa, para controlar al jabalí, que hay que pensar en otros métodos de control, entonces, por una parte me da pena, además tengo problemas morales, porque hay veces que estoy puesto en un árbol, esperando tirar un cochino bueno, me entran piaras y demás, y no los tiro, y pienso, joder, debería tirarlos, y te están diciendo que quites densidad, y tal y cual, yo no mato ningún animal que no aproveche la carne, o sea, ninguno, soy incapaz de matar algo y dejarlo en el campo, entonces, hay veces que estoy subido en el triestand, y estoy escribiendo un whatsapp, ¿os interesa una cochina de 65 kilos? y tal, pregúntale a Mengano, a ver si le quiere, si yo estoy esperando a que me den la respuesta, he visto bueno, estás ahí, en plan, sí, venga, ahí va, pero parece de coña, pero es rigurosamente real, total, pues, aquí, me gustaría, porque sé que no nos vamos a quedar cortos, entonces voy a ir avanzando, Juan, tú empiezas a estudiar, te sacas todo, terminas la universidad, y de repente, pues, empiezas a meterte en el mundo empresarial, y en qué momento, de repente, has tocado que empezaste con Seasons, pero en qué momento, de repente, aparece caza y pesca en tu cabeza, y dices, oye, puedo montar esto, bueno, es muy fácil, yo creí que iba a estar toda la vida en caza y pesca, en trofeo, en la revista, toda la vida, fíjate, fue, es una confidencia que no ha hecho casi nadie, pero, pero fue morir un poco de éxito en trofeo, y vamos tan bien, que llegó un director general, que no sabía nada del mundo editorial, cero, venía de, de Leche Pascual, creo recordar, era director general allí, entonces llega la BC, que es el que tiene trofeo, y ve que en el ABC hay un periódico que pierde dinero en ese momento, y un periódico con 300 trabajadores que pierde dinero, y una revista con 3 trabajadores que gana dinero, y entonces este hombre se queda muy sorprendido, tal cual, está un par de años por allí, y ya nosotros diversificamos trofeo, que era una revista de caza y de pesca, sacamos trofeo, trofeo pesca, trofeo pesca vendió en su sal, durante un año, que yo sepa más que ninguna revista de caza y pesca que haya habido en España, vendía 60.000 ejemplares, de ver una burrada, y sacamos biológica, que era como la vertiente de naturaleza, otra de pesca y otra de caza, entonces iba fenomenal, entonces el director general este me dijo, oye mira, voy a comprar 20 revistas en el mercado editorial, que haya, que vayan mal, pero vamos, una de esoterismo, dos de educación física, otra de historia, otra de fotografía, y las vas a llevar tú, y nos vamos a forrar, me fueron sus palabras, digo, no, vamos a ver, que no es así, que tú vas a un kiosco, ves 10 cabeceras, de las 10, 9, o 9 y media van mal, pierden pasta, o sea, lo nuestro, hemos tenido suerte, lo hemos hecho bien, lo que quieras, pero déjalo ahí, vamos bien, pero no lo toques, no, 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 no vas a, total, nos cabreamos, porque, no, es que él quiso obligarme a que llevara yo las 20, y yo me negué, yo dije que de ninguna manera, total, que fue la ruptura, fue la ruptura, no, no quise aceptar su, el negocio que me propuso, y, en ese momento, estaban los franceses, en España, ya habían tocado a varias productoras, ya a Canal Plus, y tal, para llevar, un canal de, y me tentaron a mí para, ya me habían hecho algún casting, y tal, que yo lo puse en conocimiento de trofeo de la revista, digo, me ofrecen esto, pero nada, y tal y cual, y, total, que con esa ruptura, me fui a Seasons, me fui a Seasons, hicimos una televisión que me pareció muy interesante, el modelo de Seasons era muy interesante, porque, era una televisión europea, con un 85% de contenidos comunes a cinco países, que éramos España, Francia, Italia, Alemania, y Polonia, cinco países, 85% de contenido común, y luego cada país desarrollaba un 15% de contenido propio, de programas de plató y demás, y lo hicimos muy bien, y tal, Siasons, bueno, yo sé más o menos los motivos, tenía algunos gastos en Francia que eran inasumibles, o sea, pagaban por los reportajes, no lo digo, porque luego quedó mal con la gente, que habéis trabajado luego con nosotros y tal, pero pagaban una locura, que no tenía sentido, y duró seis o siete años, y terminaron cerrando. Entonces Canal Plus se planteó, ¿qué hacemos? ¿Mantenemos un canal de caza y pesca nosotros y tal? Hablaron conmigo, yo si hubiera sido un empresario, probablemente hubiera dicho que yo hacía un canal y se lo vendía, pero como tengo poca vena de empresario, lo que hice fue animarles muchísimo a que hiciéramos juntos un canal, les hice un estudio de gastos, de todo, parecía rentable clarísimamente, y lo sacamos. Y efectivamente, los primeros años, yo como era el que llevaba la contabilidad de más, me di cuenta que era de una rentabilidad asombrosa, teníamos 130.000 abonados solo, porque no estaba en paquetes, había que abonarse exclusivamente al canal, entonces teníamos 130.000, que pagaban cada mes ocho euros, cada uno. Entonces, bueno, solo con eso, sin contar publicidad ni nada, ya que era una ganancia. ¿Qué problemas en todo este tiempo? Estuviste 20 años, has dicho, en caza y pesca, o cuántos años estuviste? Contando, sí, son sí caza y pesca, sobre 20 años. Sobre 20 años. Y en caza y pesca, que ahí eras el director, y ahí contrabastaba. 13, 14 años. ¿Y en esos 13 años, siempre ha sido dulce, o ha habido algún momento, o sea, ha habido, todo era cosas buenas, entiendo que seguramente sí, pero, joder, ¿qué problemas o así te encontraste en el camino y pudiste darle solución? La verdad es que fue, me pareció una vida más dulce, como tú dices, y más llevadera que la de la revista, la revista era más dura. El cierre mensual de una revista es muy duro. También, como te pongas el listón, si te pongas el listón alto de hacerla buena, sufres mucho, 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 mucho. Nosotros le teníamos alto y de hecho no se iba bien y tal. Entonces, el canal, mira, fue muy importante formar a una serie de productoras asociadas que trabajaban para nosotros. Entonces, ahora es una maravilla porque hay muchas productoras españolas buenísimas que hacen, que graban con todos los medios. Hay muchas productoras que graban muy bien y tal. Entonces, cuando eso se consiguió, poco a poco, costó años, pero, ahora mismo, es como un camino que ya se ha hecho como una autopista y circular por ella es muy fácil y tal. Luego, tenemos también problemas, parte de la programación era ajena, había que comprarla por el mundo. Ahora hay mucho. Antes no había casi nada y muy malo de caza y de pesca, casi nada. Ahora hay mucho. Es fácil. Entienda que antes ibas con cámaras así por el campo. Las Betacamp de 16 kilos. Nosotros ahora vamos con reflex. Claro, claro, Y te da una calidad que vosotros tenéis muchísimo más mérito que cualquier productor que pueda haber ahora, porque vosotros os subíais la mochila más ese trasto que era 20 kilos más. Te advierto que la redacción no grabábamos mucho. Nosotros empezamos a grabar por casualidad, un poco, porque los contenidos eran producción delegada, que eran las que hacían las productoras españolas asociadas, producción ajena, comprada por el mundo y producción propia, que eran programas de plató, básicamente, básicamente. Entonces, un año se nos ocurrió, ¿por qué no intentamos? Y nos gustaba grabar y habíamos salido y Ángel Hidalgo había estado en televisión española, había grabado algunas cosas e hicimos un viaje, me acuerdo a Guatemala, a pescar el pez ve la mosca, y a grabarlo nosotros, a ver qué pasa. Oye, nos quedó fantástico. Yo me acuerdo que me encargué de las imágenes subacuáticas, cada vez que soltábamos uno, que era peligroso, porque estaba en el agua, venga, soltadlo, le tiraban, que tenía una espada así, pero no, si el equipo te llevaba por delante. Fue un riesgo que luego te vas dando cuenta, pero bueno, la peli seguro, si la veo ahora, me parecerá mucho más de aficionados, pero salió bien, tuvo éxito, y a partir de ahí nos animamos nosotros mismos a viajar más, a salir más, a grabar nosotros. Yo he grabado, yo con cámara un montón, me encanta grabar, me encanta, me parece como cazar o como pescar, pero más difícil todavía. O sea, porque el que graba no solo tiene que ser cazador y pescador para entender todo, para estar ahí, para grabar el plano ideal, sino... Tiene que coger ese plano. Pero además tiene que tener, yo recuerdo, recuerdo una grabación que hice en Cazorla que se titulaba Moro, experto en jabalíes. Moro era un podenco, salía con su dueño a cazar al salto por las montañas de la sierra de Cazorla, jabalíes. Entonces, de pronto Moro se paraba 200 metros más alto de lo que tú estabas en un montarral, y empezaba la tira parado y tenías que subir a toda pastilla. Entonces, claro, subía al cazador a toda pastilla que se iba ahogando y yo tenía que subir a toda pastilla ahogándome también, pero además yo sin que se me notara. Y si no se oiga él. Porque si no, exactamente, si no se mueve el plano. Entonces, lo recuerdo que tengo todavía planos de que se paraba este hombre, cerraba los ojos, se ponía, parecía que estaba muriendo, estaba muriendo y yo pensaba, cabrón, macho, tú por lo menos puedes hacer eso. Puedes respirar, yo no puedo, macho, yo tengo que además que no se me mueva nada y tal. Y por eso me parece grabar tan bonito como cazar y pescar y mucho más difícil. O sea, la labor del cámara cuando veo muchas veces si digo, el cazador que tiro, digo, si es un fenómeno el cazador, no digamos el cámara, es tres veces fenómeno. A mí me encanta grabar porque cuentas la historia desde tu perspectiva de tus ojos porque tú eres el que estás captando todo, aunque haya un guión que es, oye, vamos a ir a cazar esto y vamos a contar esta historia, pero tú eres el que das vida a esa historia. Entonces, al final es cómo tú estás trayendo esta vida a la realidad, ¿sabes? Esta historia la estás creando tú, entonces estás dejando un pequeño legado en el mundo. A mí me encanta eso. Joder, o sea, que entonces te encontraste más trabas o problemas en la revista que la verdad es que el canal fue bastante bien, fue bastante bien. que maravilla. Cosas que me fastidiaron, bueno, es curioso porque hablo ahora con una libertad, macho, que me debería cortar más, hay muchas cosas que he dicho hasta ahora, pero las personas mayores tenemos esa ventaja, macho, encima un tío jubilado puede contar lo que le dé la gana. Lo que quieras. Bueno, una cosa que me molestó mucho que tenía muchas posibilidades de sacar publicidad del sector, entonces había un abogado en Canal Plus, experto en temas de fútbol, las guerras del fútbol que ha habido, tremendas, y estaba metido en eso, entonces siempre hubo la duda, había una ley de los años 80 que decía que la publicidad de caza, sobre todo de armas y municiones, solo se podía emitir en revistas especializadas, eso era de los años 80. Entonces, ¿qué pasa? Que llega el siglo XXI y ya además de revistas especializadas hay emisoras de radio especializadas en caza y pesca, hay programas de radio canales de televisión, programas de televisión, entonces, ¿qué pasa? Entonces, el abogado de Canal Plus no se quería arriesgar y no nos dejaba sacar publicidad de... Y bueno, claro, teníamos que hablar con las grandes empresas españolas, importadoras, fabricantes y tal y peleándonos con este hombre y mira, estando yo allí no logré... Luego además hubo otros canales como Iberalia que lo emitían escandalosamente, y no pasaba absolutamente nada y en la misma plataforma yo le agarraba de las solapas y digo, pero no estás perjudicando mucho y tal y cual. No me metas ahora en líos que estoy con la guerra del fútbol y tal, con estas minucias no me hagas perder tiempo y tal. Bueno, eso me fastidió muchísimo porque podría haber ido mucho mejor todavía, mucho mejor de lo que ya nos fue y la verdad, la verdad ahora mismo no recuerdo... No, no, si fue todo dulce, oye, qué maravilla. Ha habido veces... Bueno, siempre hay problemillas así del día a día pero que no hubiese nada que... Muchos chicos de mi equipo que eran cazadores, pescadores, se iban y una cosa que me fastidiaba era que no me lo sustituyesen a veces con gente del sector, ¿sabes? Entonces al final influyó un poco en que me jubilara prematuramente pasaba lo siguiente, tenía un equipo muy bueno pero de gente que muchos no eran ni cazadores ni pescadores, eran grandes compañeros y grandes profesionales y grandes trabajadores pero yo me veía que tenía que hacer frente a todo el sector de la caza y de la pesca para mil cosas, para un premio, una presentación, una charla, una feria, hay que dar la cara. Entonces mejor que seamos varios para dar la cara en dos sectores enormes como la caza deportiva y la pesca que un tío solo porque un tío solo está vendido, está machacado. Entonces lo iba notando con el tiempo que venía a casa más cabreado, que tenía más que hacer, que a lo mejor me dedicaba menos a la televisión que es lo que me apetecía dedicarme que al sector y tal y cual y eso y eso me influyó a la hora de jubilarme anticipadamente me influyó también y tal. Pero bueno, la verdad es que fue una vida bastante plácida, me trataron muy bien en Canal Plus, tenía un reconocimiento que a mí me abrumaba a veces, mis propios compañeros de deportes y tal y cual me permitían saltarme a la torera a las normas, a lo mejor había 80 reuniones semanales de todos los canales para ver el no sé qué, el no sé cuál tal, a mí me eximían de casi todo como diciendo en manos de este hombre va bien la cosa y tal y cual, cosa que les agradezco mucho, me respetaron horrores, me consideraron horrores, me trataron muy bien y... Te llevas un buen recuerdo. No, no, inmejorable, viví muy bien, o sea, me... vamos muy bien, trabajando bastante y siempre agobiadete, yo reconozco soy un tío, por mi personalidad, necesito vivir un puntito agobiado, sí, un puntito, no puedo vivir tranquilo, o sea, prefiero vivir un poco agobiado para todo, para hacer todo y hay que me pilla el toro y no sé, pero vamos, lo pasé peor en la revista, yo creo que trabajé más, a lo mejor éramos un equipo más pequeño y tal, los cierres les recuerdo muy duros y nos poníamos el listón muy alto que en el canal que éramos un equipo más grande y cuando todo empieza a rodarse lo que os contaba de las productoras asociadas, o sea, pero yo había dos, entonces lo pasamos fatal y además que no, no hagas esto así, corrigiéndoles constantemente y tal, pero es que ya cuando llevamos diez años ya no había dos, había veinte y ahora hay sesenta, entonces puedes elegir de sesenta las doce mejores, las fetén y tal y cual, entonces, la calidad y además es fácil porque te están ofreciendo material cada dos por tres, bueno, pues esto, esto y lo demás allá y cierras los ojos casi casi sabiendo que va a salir bien y tal, al principio no era así. Juan, tenemos que continuar porque si no, 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 ahora vamos a hablar del sector, vale, tú desde tu perspectiva has vivido un montón la evolución de la caza desde los comienzos, vamos, o sea, desde que has sido cazador hasta ahora, entonces, quiero ver o quiero preguntarte cómo ves la caza a día de hoy, qué problemas nos encontramos y qué soluciones podemos poner. Bueno, mira, lo he estado contando que he estado este fin de semana en Córdoba dando una charla y y fíjate las perspectivas de mucha gente, la caza está fatal, la caza se acaba, tal, ¿por qué? Pues porque somos menos cazadores, cada vez más viejos, apenas hay renovación y tal y cual, eso es real, y, pero hay, puedes pensar eso o puedes fijarte en otro aspecto que dice lo contrario, que no está de acuerdo con esa aseveración, yo a veces he pensado, bueno, pues si se acaba, por lo menos alguna ventaja voy a tener, por ejemplo, que los cotos de caza sean más baratos, porque si, al haber menos gente, habrá menos dinero, se quedarán muchos libres y voy a poder cazar, coger cotos de perdices o de jabalí, pues más baratos y tal y cual, o sea, nada de nada, los cotos, toda España, todo el terreno de campo, prácticamente el 100% está cotado, el 80 y pico por ciento y lo que no es ese 80 y pico por ciento son zonas urbanas, son autopistas, son vías férreas, polígonos industriales, son sitios donde no se puede cazar, donde se puede estar todo acotado. Y los cotos, lo sé porque siempre he acotado cotos y he tenido y estoy al tanto, he ido a subastas y demás, están más caros y más cotizados que nunca, que nunca, o sea, es que el otro día veía récord de recaudación en la subasta de los cinco municipios extremeños de la Sierra de Gredos, los cinco municipios han batido el récord de la historia de recaudación vendiendo trofeos de macho montés y ciervos, han ganado este año entre los cinco municipios medio millón de euros subastando solo los trofeos, luego les quedan los selectivos, los normales, los jabalíes, la perdiz, 40 cosas, los corzos que los cazarán ellos las cuadrillas de jabalíosa y bueno, si se bate el récord casi por el doble es que la caza está muy viva, es que está muy viva, la feria de caza de este año yo la he visto fenomenal con más gente que nunca casi todos los años con mucha gente, no sé, el sector a mí me da la sensación ahora yo estoy fuera del sector comercial, las empresas que venden escopetas, cartuchos, visores, óptica, complementos, yo las veo más vivas más vivas que nunca, que está muy bien, entonces vale, somos menos, más viejos, pero creo que los chicos jóvenes salís ahora, estáis muchísimo, bueno, sois para empezar, muchísimo más expertos, más preparados, en todos los sentidos, más cultos, antes se llevaba mucho una caza, mucho cuando yo era pequeño, que era aquí en caza, pues el señor de pueblo que tiene una escopeta y ni se saca la licencia, la mayor parte de las veces, sale, pam, pam, mata dos conejos y ya tiene para cenar y dos días más tarde, pam, mata otros dos conejos y vuelve a llevar la cena para casa, ese hombre le da exactamente igual la caza, su problemática es que ni le saca la licencia ni le importa nada, lo único que quiere es matar sus dos conejos y se acabó, pues ahora es todo lo contrario, los pocos chicos jóvenes quizá que hay estáis muy involucrados, totalmente involucrados, sois mucho más cultos, estáis más preparados, participáis más en todos los eventos, en todas, tenéis mucho más interés, cazáis de una forma mucho más científica, más respetuosa y bueno, es el camino, sin duda ninguna, entonces, las chicas, fíjate, las chicas que yo veo cazadoras, mi impresión a las que he entrevistado yo estando en Caza y Pesca, quizá no haya muchas, ojo que hay más que antes, pero las que hay tienen una pasión por la caza y a muchas las veo más apasionadas, más preparadas que los varones, de verdad, o sea, me impresiona la afición y la pasión que le ponen y tal, entonces, valorando todas esas cosas que acabo de decir, pero sobre todo la parte económica del mundo de la caza que la veo, la veo muy bien, yo creo que... a la pregunta de ¿hay futuro en la caza? Claro, iría ligada a esa pregunta, yo creo que sí, por supuesto, creo que hay futuro, que al menos hasta medio plazo no hay el más mínimo problema y pienso que las corrientes anti-caza, que tanto nos preocupan a todos, que existen animalistas y anti-caza, que a mí me desquician un poco porque que haya gente que piense así, pues hay todos los sectores de opinión en la sociedad española y mundial, vale, pues tiene que haber gente que odie la caza y que la denoste, pues vale, pero me duele mucho fijaos que haya gente que esa opinión la transmitan a lo mejor a periodistas, a gente de la sociedad y la adopten encantados, o sea, que no refuten absolutamente nada que digan en plan ah, esto es así, vale, perfecto, hago una noticia, hago una cabecera perfecta, la godorniz se está acabando por culpa de los cazadores, me encanta. Hay cabeceras importantísimas de periódicos españoles, las más importantes que en su libro de estilo dejan claro que la caza no es una de sus no solo prioridades sino que están en contra de la caza, entonces no son partidos de publicar noticias y tal. Y luego las tesis de los anti-caza me parecen tan simples y tan básicas, vamos a ver, tú sales con una escopeta al campo de un animal, lo matas, lo torturas y tal, con lo cual odias a los animales y tal, eso es una imbecilidad, además sin plona, sin base, sin sustento ninguno, entonces que un periodista formado se crea eso y milite en eso pues me duele mucho, yo que he sido periodista casi toda la vida, pero así es, pero como os digo, sí, los vamos a tener que soportar toda la vida pero no creo yo a corto e incluso a largo plazo no creo que vayan a tener éxito absoluto, nos van a limitar, la caza va a ser distinta, se van a cazar menos especies de caza, la caza a lo mejor no va a ser tan recreativa, tan de pasarlo bien, de enseñar fotos, a lo mejor tenemos que enseñar menos fotos de las grandes monterías, de resultados y de la gente con las copitas y las borlas. obviamente hay que cuidar un poco la línea de los contenidos que subimos pero no deberíamos de escondernos porque al final hay que normalizarlo, ¿no? Entonces al final creo que el problema, desde mi humilde opinión, creo que el problema que ha pasado la caza en nuestros últimos 20-25 años y menos mal que estaba caza y pesca porque si ya ya no olvídate, es que nos ha faltado comunicar, nos hemos hecho pues una pequeña aquí bolita y hemos dicho oye, aquí funcionamos bien, no tenemos ningún problema y ¿qué pasa? que por el otro lado han comunicado, han sacado más y nosotros nos manteníamos ajenos a eso y ha habido ahí un salto generacional que no ha entendido que eres la caza y entonces como puedes la caza al final se transmite de padres a hijos o de amigos a amigos que les guste, no tienes otra manera pues si no te lo han enseñado ¿cómo lo vas a poder probar? entonces creo que ahí está el fallo y por lo tanto creo que es fundamental el comunicar cómo es la caza obviamente con cuidado y porque al final pues la gente no está acostumbrada a ver sangre no sabe que en el campo es vida y muerte y al final pues eso es como estos son trogloditas que hacen aquí como que estamos en el siglo XXI que ¿por qué no llevan un traje y una corbata? bueno pues porque me gusta ensuciarme de barro y me encanta pasar el fin de semana en el campo pero bueno más allá de eso creo que el fallo lo hemos tenido los propios cazadores y lo seguimos teniendo los propios cazadores no hubiera sido fácil porque tenemos vía libre para informar y divulgar en los medios cinegéticos pero en los generalistas no nos lo ponen tan fácil o sea que estoy de acuerdo contigo que seguramente lo hemos hecho mal pero no lo hubiéramos tenido fácil darnos a conocer en medios generalistas que desde el primer momento hubiésemos hecho estos programas o estos censos de investigación para saber cómo afecta realmente las poblaciones si somos nosotros si es el cambio climático si es la agricultura si es la ganadería o sea al final ha sido ahora en el que nos hemos dicho o hacemos esto o nos vamos a nos acaban con nosotros entonces creo que es un trabajo que no es inmediato y creo que cuesta años volver a recuperar lo que hemos perdido pero sin duda lo vamos a recuperar y como tú dices yo creía en el futuro y creo mucho más que tú me lo digas pero ¿qué mensaje le dirías a los próximos futuros cazadores ahora los jóvenes cazadores que tengan en mente o sea un mensaje si le tienes que decir algo a un joven cazador que se está iniciando para ser aceptado en esta sociedad tan urbanita y tan moderna ¿qué crees indispensable que tienen que tener en sus cabezas? Desde luego animarles que sigan haciendo lo que hacen que estén orgullosos de ser cazadores que es una actividad súper noble y luego también que sean muy respetuosos en el campo muy respetuosos tú por ejemplo si ves en el campo ya cada vez se ven menos pero sitios con cartuchos y demás yo he terminado mal en algún coto en el que he estado de ver gente que ha estado tirando zorzales y todos los cartuchos allí y 10 latas de cerveza no he ido a la directiva del coto digo pero es que la gente que lo vea luego nos quejamos de que tenemos mala imagen pero como no la vamos a tener pues ser autocríticos y ser muy respetuosos en todo dejar el campo como lo encontramos tratar de cazar responsablemente sosteniblemente no lo dudo se dice mucho lo de cazar sosteniblemente al que más le interesa cazar sosteniblemente es al propio cazador porque paga una fortuna por sus cotos y le interesa mantener las poblaciones como están desde el principio no esquilmarlas para nada pero eso les diría que den ejemplo que cumplan las normas por supuesto que sean respetuosos que sean prudentes también en el manejo hablamos hace poco de las monterías y demás y yo echaba en falta por ejemplo que no haya un poco más de prudencia ahora cuando pones el puesto de una montería que es un poco ciudad sin ley macho todo lo que veas leña no pues en cualquier sitio igual hay otro país te vas de montería o de gancho y te dicen mira ahí no tires porque hay un ángulo peligroso allá tampoco porque hay piedras y puede rebotar para atrás ningún tiro porque hay un pueblo a tres kilómetros no sé te informan un poco te adoctrinan de dónde puedes tirar no aquí no aquí no se ha hecho nunca aquí es matar y claro no no encima si pagas por una montería es el far west macho entonces echó de menos que se cace con un poco más de prudencia en general entonces a los jóvenes cazadores son justo los que pueden convencer convencernos a los viejos cazadores de que hagamos estas cosas a un viejo cazador que siempre se ha creído nos hemos creído yo me digo que somos los que más sabemos nosotros sabemos todo nosotros no tenemos que escuchar a nadie ni a un biólogo ni a un científico ni a un funcionario porque sabemos todo pues no hay gente más preparada y me ha encantado ver que los jóvenes cazadores sí que escucháis a todas las partes que es importantísimo es importantísimo aprende de los mayores y de todo el mundo no dejas de aprender en la caza eso es así Juan estamos llegando a su fin pero antes de llegar quiero hacer una pregunta porque la gente se lo preguntará ¿qué está haciendo Juan ahora? ¿cuáles son sus novedades? ¿próximos proyectos? pues mira ¿qué ronda por tu cabeza? Juan se compró una casa en la cabrera leonesa que es una sierra como hubiéramos hecho todos increíble la había cazado fíjate la cabrera luego te voy a pasar un pequeño documental que acaban de sacar salió ayer y está teniendo mucho éxito mucho éxito que cuento como fue mi contacto con la cabrera desde que estábamos en bachillerato nos fuimos a pescar por allí un grupo de amigos nada más sacarnos el carnet por caminos de tierra era como una expedición a África nos decían que había ríos que no había pisado el hombre y tal bueno no era verdad pero era muy salvaje muy salvaje luego empecé a cazar como 10 años más tarde y he estado toda mi vida en un sitio remotísimo pobrísimo hay un libro se titula donde las urdes se llaman cabrera porque es como la zona más marginal humilde y olvidada de España o sea hay unos libros hay tres libros que se te pone la carne de gallina de lo que era la cabrera antaño entonces nada más jubilarme tuve la oportunidad de comprarme una casita allí claro ya está hago mi huerto mi gallina no tengo nada de eso porque vivo en Madrid y me veía 500 kilómetros pero voy todo lo que puedo a cazar a pescar y a salir al campo cazar curiosamente reconozco que en mi última etapa que es esta de cazador me sigue encantando salir a cazar pero prefiero matar menos entonces curiosamente llevo amiguetes y tal me gusta disfrutar con ellos más que apagar a mis amigos amigos míos y más jóvenes que son madrileños puros a lo mejor y son incapaces ellos solos de matar un venado en el monte pues me gusta hacer yo de cazador blanco de guía bueno soy mucho más feliz claro pero más feliz que si lo cazara yo y cazo algo a la menor también este año tengo unos lances este año yendo a la menor de pronto veo a mi perro braco que está olisquiando en el suelo y había una cagada de lobo que estaba humeando digo pero bueno digo esto tiene entonces doy 20 pasos miro y le veo le veo un lobo que transpone y veo otro que está tomando el sol a 80 metros de mí me escondí saqué el móvil y y grabé al que estaba tumbado empecé a traértelo a ver si tenía hambre valor para venir o así no no muy listo ya me habían visto antes seguro y no pero tumbado al sol y yo tendría más miedo por mi perro no 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 y me da miedo el perro en los turías tengo varios amigos que les han comido becaderos que les han comido pero en unos cotos que es que ya se han acostumbrado los lobos a comerse los perros y ya van a por eso y es que no se atreven a salir y ya es que les da miedo entonces ocurrió lo siguiente hice dos vídeos en uno de pronto se marchó el lobo que estaba tumbado y apareció uno probablemente el mismo en la cuerda en una cuerda a 90 metros muy bonito mirando y tal entonces lo grabé y luego al verlo en el ordenador he visto que había dos lo he visto después a posterior y tal total que se metieron en unas escobas fui con el perro y el perro intentó meterse le llamé y no le dejé se sentó a 8 metros y de repente el perro empieza a levantar las ovejas a las orejas a levantarlas a levantarlas a echarse para atrás yo no le vi vi moverse la escoba que tenía a metro y medio el perro y el perro le empezó a ladrar el lobo subierto al perro yo la verdad el lobo por supuesto está protegido pero también os digo que no pensaba quedarme de brazos cruzados si me agarra el lobo a mi perro o sea que le iba a defender eso entonces ahí vi el lobo me debió ver a mí porque vi de pronto tumbarse la escoba en la que estaba y ya no volví a ver nada más es que para la gente que no lo sepa tener esa vivencia con los lobos es que yo mira que llevo 8 o 9 años grabando he visto lobos una vez en mi vida una vez en mi vida claro es que y he estado en picos de Europa he estado en zonas de lobos o sea el lobo se deja ver cuando quiere ver y si quiere que le vea y depende mucho también del entorno por ejemplo en Riaño en determinados sitios que hay muchas campas y tal fuentes carrionas ahí tienes más posibilidades en mi zona es súper forestal y hay lobos no les ves sabes que están pero no lo ves sabes que están y los he colgado les pongo cámaras trampa y sí que tengo vídeos muy buenos pero no los ves no los ves casi nunca ¿qué es más esquivo un ciervo o un lobo? vamos a ver esquivos son todos los animales vamos todos 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 ojo es que el ciervo también es otro animal que se esconde muy bien bueno yo como cazador de arco te diría que para mí el animal más difícil de cazar es una cierva más una cierva una cierva casi más que un venado el más difícil bueno porque el venado son súper listas pero es que la cierva está siempre alerta tú lo has dicho tú lo has dicho lo que acabas de decir tú las ciervas son listísimas pero es que además yo que cazo mucho en tristan y por eso cazo bastantes jabalíes pero muy pocos ciervos y muy pocos poquísimos se me matan en mi vida ciervos y cortos muchos jabalíes se me matan muchos muchos y muy pocos ciervos y cortos porque los ciervos al tristan te pillan te pillan claro los puestos que tengo están muy cerquita del agua o de donde espero y ahí como entran ciervas me cogen seguro seguro no no imposible no puedes hacer nada imposible pues Juan y nos traes alguna sorpresa al futuro has hablado de libros y tal tú crees que tienes algo ahí no eso te lo había preguntado esto acaba de surgir pero algo algo nos esperará por favor o es una pequeña petición he publicado he publicado un libro sobre la pesca del salmón a mosca y la conservación del salmón un libro hace un año que le ha leído poca gente me estoy un poco triste bueno pues chicos ya sabes los pescadores triste no no yo creo que el problema es que no se ha dado a conocer que no se ha dado bien a conocer no pues mira no porque salmoneros en España somos cuatro gatos y les he preguntado a los que no se lo he dicho yo no lo sabía ninguno y luego bueno sí que he tenido claro siempre te lo dicen tus amigos y pues buenas críticas al libro y tal yo fíjate que soy bastante exigente no es ninguna maravilla es un libro no largo pero me he quedado satisfecho con el libro es un libro global sobre el salmón el salmón más hablo un capítulo en España pero en el mundo y tal he pescado en todos los países prácticamente los más importantes donde hay salmón al antiguo y no bueno pues otro libro lo he pensado alguna vez lo he pensado alguna vez fíjate me salen más ideas de pesca que de caza fíjate no 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 os cuento otra cosa la última pregunta que te iba a hacer es caza o pesca no lo debería no 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 házmela sí no lo debería decir pero otra de las cosas los libros de antaño del cazador como Cobarcy de don Antonio Cobarcy Vicentel el gran Cobarcy que me apasionaban y me apasionan sus libros me apasionan les he leído 20 veces un grande de la caza pero pienso que hoy día en el siglo XXI no tienen cabida un tío que cuente sus lances sabes no sé estas cosas de los lobos yo he vivido unos lances increíbles 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 a mí me ha atacado una corza estando sentado en el suelo me ha pateado me ha pasado de todo mi perro me hidrata un día que iba sin escopeta se peleó con un lobo le mordió lo vi perfecto a 10 metros de mí todo esto lo podría contar y luego lances de arco he tenido maravillas de no creerlos pero es que creo no sé por qué que hoy día esas historias de caza no sé por qué pienso que son más del pasado que hoy no las puedo contar y a lo mejor estoy equivocado totalmente bueno pues convenceme memorias 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 me encargo me encargo chicos de convencer a Juan para que haga un libro de la gente y en cuanto a cazador o pescador sobre todo porque son recuerdos perdón pero es que son recuerdos que además el tenerlos frescos no te resta ¿sabes? porque los recuerdas y los tienes ahí encima de por vida para que y bueno la última pregunta antes de la última pregunta cazador o pescador cazador o pescador yo mismo me lo he planteado muchas veces os digo he cazado más tiempo en mi vida que he pescado he dedicado más tiempo a la caza ¿por qué? una cosa que una razón que me molesta con reconocerla porque me ha costado más dinero te sacas precintos de corzo en primavera entonces llega el fin de semana ¿qué hago? ¿me voy a las truchas o me he pagado tres mil euros o lo que sea o por los precintos al corzo entonces me fastidia y tal y yo mismo no sabría decir que soy más pero hace poco mi mujer bueno es muy curioso porque en todos los sitios en los foros de caza bueno tú claro como eres más pescador me dicen y en los foros de pesca bueno tú claro como solo eres cazador y la pesca te interesa porque los pescadores me consideran cazador y los cazadores lo contrario yo no yo te considero 50 y 50 fíjate es que soy 50 y 50 pero mi mujer me dijo hace días dos semanas dice yo creo que de corazón ha sido un poquito más pescador me dijo no tengo que aceptar lo que dice ella que me conoce bien es que al revés lo veo totalmente complementarias cuando no cazas pescas que maravilla de hecho cuando terminas de cazar a las 9 de la mañana cojo la caña y me pongo a subirme el río hasta por la tarde o sea que me parece el plan perfecto o sea y bueno ya Juan por terminar que nos hemos ido un poco de tiempo pero la ocasión lo merece siempre tenemos un minutillo libre en donde pues el invitado puede decir lo que buenamente quiera reivindicar un mensaje algo o sea has mandado un mensaje para los jóvenes entonces aquí es lo que se te pase por la cabeza que quieres mandar al mundo de la caza de la pesca de la conservación al mundo en general bueno hubiera dicho el mensaje que he mandado a la gente joven y mira yo hoy día el mundo está absolutamente polarizado lo sabéis por la política básicamente o sea si tú dices blanco yo voy a decir negro aunque sea descabellado o tenga razón da igual si tú dices blanco yo voy a decir negro y esa polarización yo veo que a veces ha llegado incluso un poco hasta la caza yo y me fastidia tanto en la política como en la caza como en la vida o sea creo que no debemos ser extremistas ni integristas en nada en absolutamente nada entonces yo creo que debemos contribuir a por una parte los cazadores crear un modelo de caza más creíble más aceptable por la sociedad aunque tengamos a lo mejor que que sacrificarnos un poco hace poco estaba tratando un tema las balas de cobre hay un problema de contaminación por plomo de rapaces y de personas se ha solucionado maravillosamente bien con unas balas de cobre que según dicen yo me las quiero comprar pero están agotadas que son mejores que tienen más precisión más penetración mejor rasante pero hay un sector muy radical de los cazadores españoles que eso lo proponen los verdes no 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 pues no ser tan radical intentar ser más comprensivo escuchar escuchar e intentar que generemos una imagen los jóvenes cazadores y los no jóvenes pues que la sociedad la valore y lo que decías tú antes vendernos un poco fuera del mundo de la caza como personas sensatas es que somos gente normal y normales y que queremos mejorar todo y una naturaleza rica eso es lo que queremos totalmente pues Juan muchísimas gracias de verdad por tu tiempo por compartir tu sabiduría y tus palabras con nosotros espero volverte a verte en un podcast más por favor seguro cuando querés yo tengo de verdad tengo la sospecha de que me estoy haciendo un viejo pesado de estos que hablan sin parar sabes que tiene mucha verborrea tengo la sospecha y me molestaría mucho ¿por qué? no no yo mismo las primeras preguntas me enrollo y es que es que no sé ni por dónde voy a salir ni yo mismo de igual y no a mí me cabrea ser tan hablador no quiero ser un abuelete aburrido pues es que al revés es que tienes tanto que contar que no eres aburrido por lo tanto como yo me quedaba a medias de muchas cosas por preguntarte dejamos abierto este podcast para que puedas volver a venir aquí a Junta al Fuego y ojalá con la noticia de que tienes ya el libro preparado para todos los cazadores que esa sería la leche vamos a ver bueno pues de verdad Juan muchísimas gracias y nada nos vemos en el siguiente episodio de Junta al Fuego a ti Ignacio hasta pronto con la noticia